En esta oportunidad vamos a presentar la nueva cargadora John Deere 444G con mayor comodidad y potencia. La pala cargadora cuenta con un balde de 1.9 metros cúbicos. Su configuración puede ser con dientes, cuchillas o ambas. Gracias al sistema de acople rápido Hi-Beast podemos intercambiar cualquier aditamento. Por ejemplo, podemos cambiar rápidamente un balde por un jugador de quillas. Te invitamos a ver más detalles de nuestro equipo en el próximo video.